Música Ves, llegamos al final, al final de este amor que yo quise cuidar Toda una vida entera, todo, todo cuanto se dio por salvar este amor De lo poco que queda, este amor que al final lograrás olvidar En cambio yo jamás, solo cuando yo muera Este amor que al final lograrás olvidar En cambio yo jamás, solo cuando yo muera